Salman se llama Anoche soñé contigo, rancheritas bonitas, porque las bailan y dicen... Bonita cantamos el Columbia, por supuesto, gracias. Anoche soñé contigo, anoche soñé feliz, soñaba que me besabas, ay que feliz me sentí. La noche se me hizo con el sol, el sol no apareció, y bien bien, beso de anoche, solo el recorrido quedó. Bueno que bonito, bueno que bonito, bueno que bonito amor, es lo que yo siento, es lo que yo siento, dentro de mi corazón. Yo quiero un pesito, yo quiero un pesito, yo quiero un pesito, yo quiero un pesito, para que esta noche, para que esta noche, te vuelva a soñar. La noche se me hizo con el sol, el sol no apareció, y de aquel beso de anoche, solo el recorrido quedó. Pero que bonito, pero que bonito, pero que bonito amor, es lo que yo siento, es lo que yo siento, dentro de mi corazón. Yo quiero un pesito, yo quiero un pesito, un pesito de veneta, para que esta noche, para que esta noche, te vuelva a soñar. Música De los nuevos repertores de Elena Sierra, y anoche soñé contigo mamacita, y no sé si tú soñarías.